¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Soy Cristian Mocero y hoy voy a hablaros de algo muy importante que mucha gente me está preguntando y ya me estoy volviendo loco porque cuando veo que alguien lo pregunta mucho ya digo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo ¿Por qué no bajas de peso haciendo spinning? haciendo ciclismo indoor pues muy fácil, no bajas de peso haciendo ciclismo indoor porque comes mal el 80% del bajar de peso es el ñañam, la comida con lo cual es muy importante que sigas estos 3 pasos que te voy a dar el primer paso que a mi me ha ido muy 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 bien a lo largo de esta vida es hacer el ayuno intermitente el ayuno intermitente es decir, el ayuno intermitente yo no soy experto en esto reconozco, no soy experto en nutrición no he estudiado nutrición pero me fío de los expertos y hago caso a los expertos como por ejemplo al doctor La Rosa y a otra gente Power Explosive gente que lo dice muy claro o sea, el ayuno intermitente lo normal es hacer 8 horas de o sea, 15 horas de ayuno 8 horas de comer, de comida ¿vale? sirve para que tu cuerpo como que recalibre el recalibre de tu estómago y joder y no tengas ese disbalance ese un balance no sé como se dice en español bueno, disbalance más o menos no tengas ese desequilibrio ese desequilibrio ¿vale? bueno, pues hace que no tengas ese desequilibrio en tu cuerpo en tu estómago y que tu estómago empiece a quemar más de verdad os lo digo en serio el ayuno intermitente funciona muy bien tengas la edad que tengas si no puedes empezar por un ayuno de 15-16 horas pues empieza por uno de 12 y 12 es decir si dejo de comer a las 7 de la tarde pues a las 7 de la mañana ya puedo desayunar o si cenas a las 9 de la noche pues a las 9 de la mañana ya puedes desayunar yo empecé así y poquito a poco vas yendo a más es decir al final no es malo que hagas también tampoco un ayuno de 22 horas por ejemplo no es nada malo eso sería el punto número 1 el punto número 2 yo siempre digo que es necesario la suplementación y ahora me pongo muy serio porque la suplementación mucha gente te dirá ¿no? es que yo no necesito suplementación porque con lo que como ya me suplemento mentira o sea hoy en día los alimentos que tú comes las espinacas que tú comes tienen el 60% menos de hierro que las que tenían hace 30 años y eso es por culpa de la industrialización al final los suelos cada vez son peores la comida cada vez intenta ser más barata los grandes centros comerciales no voy a decir supermercados ni nada para que no me digan nada la gente pero cada vez van más a apretar al proveedor con lo cual al final la comida cada vez es peor y esto no lo digo yo lo dicen los expertos yo solo copio a los expertos espero que no haya nadie que luego haga un vídeo de mira de de lo que estoy diciendo yo porque hay gente que se copia mucho últimamente bueno pues lo he dicho la suplementación es super importante super importante que te suplementes pues por ejemplo con creatina no voy a poner la marca yo suelo usar esta esta creatina va muy bien la creatina ¿por qué va muy bien? porque la creatina lo primero de todo no rompe el ayuno te ayuda a quemar más ayuda al corazón al sistema circulatorio ayuda al performance cognitivo a que tu cerebro piense más más rápido piense más rápido por ejemplo si tienes un examen una presentación el tomar creatina te va a ayudar mucha gente te dirá no es que la creatina solo la toman los que van al gimnasio no es verdad la creatina se ha demostrado es el es el suplemento número uno por excelencia para la gente que hace deporte ¿por qué? porque si tú haces deporte acabas muy cansado y no te suplementas por mucho que comas es decir por mucho que tú intentes alcanzar esos niveles de vitaminas de proteínas siempre vas a tener un un desequilibrio que va a hacer que no que no bajes de peso y esto es así o sea no me lo he inventado yo probarlo de verdad probarlo durante 90 días 90 días ayuno intermitente creatina y luego si quieres mejorar mucho más pues los suplementos que yo te aconsejo son los aminoácidos esenciales sería el punto número 3 tomar aminoácidos esenciales o proteínas las proteínas hay que tener bastante cuidado por ejemplo los que somos intolerantes a la lactosa como yo es que tomar una proteína pues que no lleve lactosa una proteína que sea iso que sea sin lactosa o una proteína pues de soja de guisante es decir hay muchos tipos de proteína vegana no te voy a decir cuál yo me tomo hsn que me va bien y la verdad es que ¿por qué es tan importante la proteína o los aminoácidos? yo aconsejo primero empezar con aminoácidos empezar con los aminoácidos esenciales que son los BCAs cualquier tienda de deporte podéis encontrarlos ¿por qué es tan tan importante los aminoácidos? porque los aminoácidos van a hacer que absorba mejor la proteína tu cuerpo y que realmente no haya ese desequilibrio del que te estoy hablando todo el rato si ya has tomado aminoácidos pues yo lo que suelo hacer primero tomo aminoácidos cuando me acabo el bote de aminoácidos pues me empiezo con las proteínas ahora estoy tomando proteínas como te decía de hsn me van bastante bien y se nota bastante porque al final tú no puedes comerte para desayunar dos bistecs de carne de un kilo para tener ese esas proteínas que necesitas a lo largo del día es decir imaginaros que por cada dos kilos de peso o sea por cada por cada kilo de peso necesitas dos gramos de proteína es decir una persona pesa 80 kilos 8 por 2 16 necesita 160 gramos de proteína esto ya os digo que no lo digo yo lo dicen todos los expertos lo dice Power Explosive lo dice el doctor que no lo dice mucha gente no es que me lo haya inventado yo yo solo copio a los expertos y por eso es tan importante al final porque yo intento transmitir lo que los expertos dicen y funciona realmente funciona si has hecho más de 100 clases mías y no has bajado de peso es porque tienes un desequilibrio en tu cuerpo y tienes que volver a equilibrarte ¿cómo te equilibras? con estos tres métodos que te he dicho ayuno intermitente creatina BCAs o proteínas con eso simplemente con eso vas a notar un cambio bestial bestial en tu organismo mucha gente me pregunta ¿y cuánto me tomo de creatina? normalmente yo aconsejo hay gente que aconseja más yo aconsejo 5 gramos diarios 6 2 cacitos que van dentro de dentro del del pack este de proteínas y bueno espero haberte ayudado si te ha gustado el vídeo déjame un like un comentario y suscríbete al canal porque vamos a mi idea es subir vídeos de estos para que mejore tu salud de forma no ortodoxa como dicen algunos nos vemos en el siguiente vídeo equipo entrena mucho come bien come sano adiós